¡Hola niños! Bienvenidos un nuevo sábado a mi canal de YouTube. Hoy vamos a arrancar el mes de marzo hablando sobre el Día Internacional de la Mujer. Quédese ahí. Sé que ahora es 6, es sábado 6 de marzo, pero el lunes es 8, así que hoy es el video más cercano que podía hacer al Día Internacional de la Mujer y creo que siempre es bueno recordar que, bueno, ya les he dicho a través de redes sociales que muchas de las publicaciones que hay ese día son ¡Feliz Día de la Mujer! Y si ya tienen años de seguirme a través de mis redes sociales, saben que siempre hago como una especie de crítica a este ¡Feliz Día de la Mujer! Porque ese día realmente no se celebra, sino que se conmemora. La idea no es celebrar a la mujer porque es mujer, porque tiene ovarios y útero, sino conmemorar todo el proceso largo y arduo que hemos tenido que hacer, todo lo que se ha tenido que pelear, que luchar por, que se reconozcan los derechos de la mujer pues al mismo nivel que los derechos de los hombres. Desde el derecho al voto hasta el derecho de que se le pague la misma cantidad por el mismo trabajo a un hombre que a una mujer. Pero esto ya se los había comentado muchísimas veces antes. Así que este video en realidad lo que quiero hacer es darles como tips específicos de, a mi juicio, esto pues soy yo, es mi opinión, cómo debería celebrarse si lo que quiere es celebrar el Día de la Mujer. Así que empecemos con los hombres. Algunos de ustedes pueden estar pensando, bueno, no hay nada realmente que yo pueda hacer para ayudar a las mujeres. Y realmente no es cierto. Desde el momento en que entendemos que hay que empoderar a la mujer, esa es una palabra bien difícil porque tiene como truco ahí. Estábamos analizando esa palabra en una de mis clases en este semestre pasado. Bueno, semestre no, porque no son seis meses. En este ciclo de la universidad pasado, en el que decíamos si hay alguien que tiene que ser empoderado, hay alguien que empodera. En este caso, si la mujer es la que tiene que ser empoderada, es empoderada por el hombre, tristemente. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Desde cosas muy sencillas, por ejemplo, si usted está casado o vive con su novia, intente hacer cosas que normalmente hace ella, que usted da por sentado que hace ella. Por ejemplo, hacer la limpieza, no sé, hacer la comida, hacer la cena, lavar los platos, cosas que normalmente es ella. Y en su cabeza usted dice, no, eso es lo que ella hace. Háganla usted. No solo ahora sí puede, sino desde ahora y por el resto del tiempo. O sea, hay tareas que automáticamente asociamos con las mujeres. Por ejemplo, a cocinar, la mujer. Barrear, la mujer. A lavar los platos, la mujer. A planchar, lavar la ropa, la mujer. Entonces, intentémonos cambiar ese chip y sustituirlo por, necesito comer para vivir. Entonces, tanto puede cocinar mi pareja o mi esposa o yo, yo puedo cocinar. Necesito que la casa esté limpia para que no haya polvo, no me dé mocos. Voy a barrer. No soy, no es ella la única que vive aquí. Necesito que la ropa esté planchada para ir a trabajar. La puedo planchar yo. O sea, cambiémonos este chip en la cabeza que tenemos que hay ciertas cosas, labores, llamémosle, que son hechas por, o que deberían ser hechas por la mujer. El hecho de que sean hechas por la mujer, porque históricamente ha sido de esta manera, no significa que sea la única manera de hacerlo. Así que creo que ese es, para ustedes, hombres, mi consejo. Tome algo que normalmente hace su pareja y comience a hacerlo usted para mostrar que no hay tareas que sean específicas de un género. Si usted, por otro lado, está en una posición de poder, no sé, me ve alguien que sea diputado o algo por el estilo, pero hay muchas cosas que la ley, o sea, que podríamos aprovechar como mujeres de que la ley nos apoye. Así que en ese caso, pues, usted sabe más que yo, pero téngalo en cuenta. ¡Mujeres! Este consejo va por ustedes. A veces somos más machistas las mujeres que los hombres. Así que a ustedes el consejo que les doy es que creo que tendemos mucho a criticar. Hay incluso un dicho que dice que las mujeres no se visten y se arreglan para los hombres, sino para otras mujeres. ¿Por qué? Porque son las otras mujeres las que te van a criticar. Así, mira, fulanita cómo anda vestida, mira, menganita, no sé, cómo se maquilló, cosas así. Las mujeres tendemos a criticarnos muchísimo entre mujeres. Entonces mi consejo para ustedes es que, sobre todo en actitudes, cuando, lo he notado mucho, por ejemplo, cuando una mujer logra conseguir una promoción en el trabajo, o sea, como que le den un mejor puesto en el trabajo, normalmente, y son las mujeres las que hacen los comentarios de a saber qué hizo la mengana para que le dieran el puesto. Esas son cosas muy machistas. Porque estamos dejando de un lado la capacidad de la mujer y estamos atribuyendo su triunfo únicamente a su físico, a su cuerpo, o lo que ella haya estado dispuesta a hacer con su físico y su cuerpo para obtener esa posición. Entonces, mi consejo para ustedes es, la próxima vez que sienta que viene una crítica en su cabeza hacia otra mujer, deténgase y piense, si esa mujer a la que voy a criticar fuera un hombre, ¿haría yo la misma crítica? ¿O vería ese comportamiento como normal? Si en un hombre usted viera ese comportamiento normal, déjeme decirle entonces que su crítica ha estado basada en machismo. Por ejemplo, muchas veces cuando una mujer es como asertiva, que da su opinión y dice, no, así son las cosas, una mujer, por ejemplo, en una jefatura, tiende a ser calificada como mandona. Cuando un hombre en la misma posición, dando las mismas órdenes, porque es una jefatura, tienes que dar como instrucciones a tus empleados, es el jefe, ¿no? O sea, es normal. Que cataloguemos a la mujer como mandona por estar haciendo lo mismo que haría un hombre es también una percepción machista sobre la mujer. Así que en general, si va a criticar a alguien, no sé por qué, la semana pasada la vio con un novio y esa semana la vio con otro novio, deténgase a pensar, si fuera un hombre y la semana pasada lo hubiera visto con una mujer o con una novia y esa semana lo veo con otra novia, ¿lo vería normal? Si la respuesta es sí, entonces la crítica es machista y no la haga. Luchemos por la mujer entre nosotras, porque creo que nosotras a veces somos muchísimo más machistas que los hombres. Piensen eso. Y mi último consejo es para los padres de familia en general. Ya sea que usted en su casa tenga mamá y papá, o sea esposo y esposa, o sea solo usted madre soltera, o sea solo usted padre soltero. Nosotros somos los que educamos a nuestros hijos. Bueno, yo no tengo, pero los padres educan a sus hijos. Y los niños no saben diferenciar cuestiones de género, especialmente cuando son pequeños. Decirle a la niña que anda a servirle la comida a tu hermano. El hermano aprende en ese momento que es la niña la que tiene que atenderlo a él. Y la niña aprende en ese momento que ella tiene que servirle a los hombres de su vida. Creo que todo el problema del machismo y de la discriminación de la mujer tristemente empieza en casa. Entonces haga ese esfuerzo porque, bueno, si ya en su casa es tradición de que la niña, la hermana, le sirve a los hermanos o sirve la comida o le ayude a la mamá, cámbialo, alterne los días. O sea, no lo cambie solo para hombres. Hay días que lo va a servir la mamá y la hermana y el día siguiente lo va a servir el papá y los hermanos. Cámbialo. Si es la niña, la hermana, la que, no sé, guarda los juguetes después de que juegan con su hermano, pues que lo guarden los dos. Cosas así. Dejemos de promover que hay cosas que son específicas para ser de una mujer y cosas específicas que un hombre no debe ser. Por ejemplo, llorar. Ah, los hombres no lloran, los niños no lloran. Eso es bien traumante para un niño. Los niños, igual que las niñas, se caen y quieren llorar porque les duele. Entonces, culturalmente venimos y les decimos, los hombres no lloran, los niños no lloran y el niño, de ese momento en adelante, aprende a reprimir todo lo que siente y esa no es una persona saludable, no es un adulto saludable en el futuro. Entonces, padres, si usted tiene ciertas cosas que le ha delegado únicamente a sus hijas, mujeres, repártalas. Repártalas ahora. Haga que sus hijos, hombres, también empiecen a hacerlas. Creo que la mejor forma de corregir esto del machismo y de los estereotipos de roles de género es en la casa. Es criando la nueva generación de manera que no vea diferencias entre hombres y mujeres respecto a lo que deberían o no deberían hacer. Así que estos son mis consejos para que usted celebre, pero más bien ayude a cambiar la situación de la mujer en general y específicamente en nuestro país, en El Salvador, tal vez me atrevería a decir en toda América Latina, en la que tenemos quizás un reto aún más grande. Hay un machismo que está muy, muy presente en nuestra sociedad. Entonces, si usted realmente quiere celebrar, en vez de postear en su muro de Facebook, ¡Feliz Día de la Mujer a todas las mujeres que conozco! Mejor, bueno, si quiere hacerlo, hágalo, pero mejor piense que hay una forma más efectiva de celebrar este día y es como le estaba contando, ¿no? Tratemos de romper esos estereotipos que tenemos en la cabeza y tratemos de cambiar las cosas porque si no empezamos nosotros, realmente nunca vamos a empezar. Gracias por seguir pendientes de mi canal de YouTube. Si es nuevo, bienvenido. Cada sábado hay un video nuevo y el último sábado de cada mes hay YouTube Live. El de este mes va a ser el 27 de marzo. Así que pendientes de mis redes sociales, se los dejo por acá, específicamente el Instagram, porque ahí normalmente hago una historia preguntando de qué tema quieren ustedes que hablemos en el Live. Así que sí, nos vemos el siguiente sábado. Sería sábado 13. Que estén bien y vamos, luchemos por las mujeres. Las mujeres en su vida, puede ser su mamá, su hermana, su novia, sus hijas. Luchemos por el futuro de las mujeres, porque sea cada vez mejor. Un gran beso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!